Ahorita nos vamos con las ruilas Y me van a pasar llevando Esa moto, esa moto, esa moto la pueden botar Hay gente, me van a pasar disculpas que hay muchos gritos, muchos me critican, pero a mi Me da igual, hay disculpen Jule, vaya por allá Uy el niño se va a golpear Allá van peleando mire Vámonos Ah, ya lo esperas Ah, pues así vamos a ir Púbrele No, ya lo muerto ¿Por qué me graba toda la chapa en la nariz? No 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 Opa, niño Ahorita vamos con el ganado de Beto Va a ser un gran problema con estas vacas desde aquí ¿Crees? Sí Hay muchas cuadras en las calles Sí Y alguien tiene que ir adelante Y muchos carros peligrosos Tienen que irse Fíjense que uno, dos o tres Y más Para que vayan metiendo unas cuadras Y le dieron puertas libres las vacas Las vamos a dejar libres La verdad es que era pecado matar las vacas Vamos a comer las vacas Uy Opa, niño A mí se me hace mal los animalitos que los matan ¿Por qué? Porque pobrecito Ve ¿Y para la cadena alimenticia? Ah, ah Puros frijoles, puros frijoles Los animales no tienen la culpa Y cuando usted se come un huevo, no ahí se está rompiendo un animal No, porque no está el animal entero Pero sabe, la subconciencia lo dice Pero se siente diferente Que de eso va a salir un pequeño animalito Ah, pero se siente diferente Que hasta, este, matar al animal propio A mí como hasta los pollos me da lástima Matar o comérmelos no Es oficial, porque a mí le gusta Pero me da lástima, pobrecito Por lo que más lástima me dieron a mí los puches y la vaca Y las cabras, los cabros se matan, no se debe Los animalitos sí lloran cuando los matan, creo yo ¿Los peligro a ella? Ah, y las pacas también, sí balean Sí balean ¿Balean? ¿Balan? Pues sí, sí balan pues Y ahora balean, digo ya Pobrecitos los animales ¿Qué culpas tienen? De que el ser humano se atacó a criminales Mariposa Lucerna Guatabaya Latina, es la que Latina se emociona cuando ve a los bichitos Latina como que es ambulancia No, es la que te teeth No, es la que la pez Caramba ¡Ajéita! Güèita Mush horse Mira, no va costando tanto ¿Por qué? No va costando tanto, ni llorita Pod View a Petola para armar la vaina ¡Opale niños! ¡Opale! ¡Opale niños! ¡Opale niños! ¡Opale niños! ¡Opale chivito! Yo sí que quisiera tener un chivito, miren. Mejor tenga un niño. Porque es lo único que puede tener, pero chivito, ¿cómo va a poder tener un chivito? Bueno, estos niños no quiero ahorita. Es más responsabilidad. Entonces un chivito, pues... ¿Y el chivito es más? Es responsabilidad también. ¿Cómo le va a dar de mamar al chivito? Pues uno le compra algo, uno pasarle dando. Pues yo quiero de unos orejones que hay. ¡Ah! Uno de esos quisiera yo. ¿Ustedes quieren un racumín? Yo no sé cómo se llaman. Es que sí son bien bonitos. Y son como más entendidos también. ¿Cómo uno los vaya a criear? ¡No, señor! Pero algún día voy a tener uno. ¿Crees que lo va a lograr tener? ¿Y cómo? ¿Cuánto valen? Porque ellos son más caros. ¿Varón o hembra? ¿El varón? ¿Es más barato? De varón no sé. ¿Y la hembra? Tampoco. ¿Ustedes la saben? ¿Cómo hablo de ustedes ya no nada, sabe? ¿Qué dicen para qué dicen? No, este... Ahí como una chiva que va ahí, está de aquí atrás, miren, ve esa hembra. Esa que va aquí, ve. Ajá. Color canela. Ella puede andar valiendo unos... 400, 50. Ajá. Cuando compra el viejo, compran como la leche. ¡Ay! ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, el vaquito! Compran la leche y compran o no compran el animal. Entonces, a usted le preguntan... ¿A usted le preguntan cuánto vale la leche le da la vaca? Usted le dice 10 botellas. Entonces, vale 1.000 dólares porque vale 100 dólares la botella de leche. Ya ha comprado el animal. Ajá. Si le da 5 botellas, vale 500 dólares. ¿Le pueden dar un poquito más por el animal? Ajá. Pero si a 100 dólares le compra la botella. Ajá. Así está la jugada. Pero si es bien bonito. ¡Tópale! 500 dólares, güey. Y un chivo... Andan valiendo como 600, 700. Pero la verdad es que hay unos que valen los más caros. Ya cuando son toros, toros, valen 1.500. Sí. 1.800. Sí. Pero ya toros. Valen como 600, 700 ya cuando quieren empezar a... A montarse, hijo. Sí, hermanito. Ah, también. Ajá. Oh, oh. Así que como usted quiere ser negociante, le voy explicando todo yo como es. Sí. Y del otro animal que quiera saber, solo dígame. Yo sé de todos los animales. ¿De todos los animales? Ahorita solo es. Con uno estaría bien. O la manfuerma mejor para usted. ¡Vámosle, vámosle! ¡Ópale! ¿De ganado? Ajá. ¡Vámosle, vámosle! ¡Lecho, andá allá arriba a ver si nos han perdido dos pecerras! ¡Esto, piso! El camino equivocado está ahí. ¡Ay, pequeño! Voy a ir a buscarme arriba porque allá tú no me cierras. ¡Ah, qué mamá! ¡Paligroso! Estamos con el ganado, con el cojo, estamos con el naranjo. Algún día voy a hacer una casa así, cuando sea la señora de Bukele. Ya ya con usted se pone una casa así en San Juan de Inés. Como ese. Doble planta. Solo ahí pasara yo todos los días. Solo en la... Solo ahí pasara usted. Y ahí, imagínese. Yo me endarmara. Y pasara yo todos los días. Cualquier mujer lo quisiera y lo... No tal vez a usted, sino que puede estar en esa casa. Todos los días pasara yo en la segunda planta y con la mujer en la tercera planta. En la tercera planta. Y les creo. Con el escabal. Con la mirada hacia arriba. Y una movilidad nula. Ay, está caliente. Natalia, ¿por qué no envió la onda de TikTok anoche? Bien, intenté enviársela, pero no se puede. No pasa que no pudo. ¿Por usted o por mi va? Por usted. Sí, porque yo no me iba a enviar la cuenta de mi tío. No, de la mía. Porque yo no pudo tampoco. ¿En la cuenta de quién? Eh, mi tío. ¿Cuál tío? La tío. ¿Tu tío, Raquel? Ajá. De nada mía yo no puedo tampoco. Hay el detalle. Tenemos que mandar lo que... Lo que le da... Las fotos que él no le dijo. ¿Qué le dijo? ¿Y por qué no la han enviado? Es que yo mandé la información... Le mandé la información y no sabía todavía qué mandar, ¿verdad? Entonces yo mandaba fotos en mi dude y eso no es así. Y por eso parece todavía procesando, pero... Uy, ya tiene días que mandé yo. No me da todavía la oportunidad de volver a mandar otra información. ¿Ange? ¡Esta, pa', jaite, 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 jaite! ¡Cruzatele! ¿El qué? ¿Eh? ¡Jaita, jaita, jaita! ¡Opale, milla! ¡Opale, opale! ¡Opale, opale! ¡Opale, opale! ¡Opale, opale, opale! ¡Opale, opale, opale! ¡Opale, opale! ¡Obesitos que están en carrera, los cobres animales lindos descanso! A las cabales. Ven, pero nosotros no, somos cansados, todos los tiempos. a las cabales pobrecito a las cabales sabe que negocio debería poner usted Natalia y a usted le queda bien porque el negocio es bueno es uno es uno de los más buenos que hay y no cuesta bueno invertir tal vez un poquillo pero lo tiene porque con esto cuesta mire le voy a explicar otra vez de pe a pa cuando usted tiene ganado y los tiene en un terreno las vacas se saltan brincan el cerco se meten en una milpa, vienen a Natalia y le cobran una multa de 100 dólares para arriba y ese es el gran problema y todos los días tienen que estar en la mañana y en la tarde yéndoles a dejar, dándoles agua y todo de todos los días viene usted, compra gallinas ponedoras gallinas rojas esas gallinas son re buenísimas re buenísimas y ya las hace las hace poner a puras inyecciones y no va a estar con el problema estarle dando todos los días como la papa y vende el cartón de huevo a 4.50 vaya, trae 24 huevos el cartón que tenga lo de lo digamos 24.48 para juntar 3 cartones diarios usted está haciendo diarios 15 dólares por decirlo así todos los días 15 dólares y las pasa poniendo medio año o más de medio año al medio año que ya no ponen usted saca una por una y las vende a 10 a 15 dólares vale cada una haga la cuenta en 10 son 150 dólares y que tenga una doscientas doscientas gallinas tú es tuya pero quiere gasto también no, eso no tanto hay bien porque está quedando concentrado todo, todo, todo todo quiere gasto pero eso es lo más más cómodo es lo más cómodo y le deja es rendidor ese que tiene a ratos yo no tengo negocio porque yo no más me dedico a aconsejar aconsejar para que les funcione el negocio a otros para que otros pongan el negocio de fusión cruza aquí la van a meter bájense porque vamos a ir a grabar allá bájense hombre no puede se pasa el que puede dejar la moto o la llevamos yo ya me bajé ahí déjela ay déjela ya vengo que lloría para solo agarrarla ¿no? cómalo de usted hielo vaya ya va a parar las patas de hielo sí ay ay trajame ¿qué pasa? ya lo está en carrera fíjame y qué ha pasado pues bueno hoy ahí hacen algo de comer quizás lancho hay una pisa salida ¿qué pasa? ¿qué pasa? no viste que hay para arriba te fueron dos becerras y no la fuiste a buscar se ha amarrado pero la vamos a buscar uy esa vaca aguceada ahorita está haciendo pupusito 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 ajá ajá ay ay traslado está calambrando esta pierna niña busca el agua busca el agua niña niña pues a las cabales y de sombrero el lazo maltrato animal maltrato animal ya van a estar diciendo maltrato animal como que se las comen y ahí no dicen maltrato animal maltrato animal doble porción doble porción y la pechuga la pechuga no hay pollo no hay pollo ya onda ya será resumideros de agua ya tomaron agua no si no han tomado agua que bonito está aquí el toro pinto al jarepeo no hay pollo no hay pollo que está cargada que está cargada la negra y quien la cargó la llevó la zampó un toro la pobre ahí para que la abusaran de ella porque este no tiene toro que vuelvan a tomar no creo como que la de miguelito la de miguelito loco quizás no tomaron agua no tienen sed solo tienen sado huyendo salen vete a riarla si no aprovecharon las cabales que no aprovecharon fíjese que quizás no pueden poner en venta y ahí está triletal si, si, si vaya vayas vayas adelante porque se le va a ir allá bye 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 opale niña este hielo ¿sabe como se llama eso? frenos de aire que bien del día porque si frenas y un solo sale volando por los aires vámonos 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 ópale ópale sácala 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 vámonos chú 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 vámonos 500 novillos eran toditos toditos muy livianos no las budi más varán entre veinte mexicanos ya casi vamos llegando la mamá de un ranchero le pregunta al caporal oiga señor caporal qué razón me da de mi hijo que no lo he visto allá ya me va si le dijera uy niña uy niña bueno ese es todo el locado chiquita la jeta del cielo vayas en el espejo me cayó y mira como el piso de agua ve en los rancos de un corral ay fue puya el todo aquel sanguajal que va escribiendo ya no tengo que cantar este corrido fue del don José el caporal es que cantarle las vacas canciones así de vacas de lebra para que agarren ánimos para caminar bajo le decimos que 500 no hay ojeras es de culona opale pase la pase fíjate fíjate que fue mala idea venir a aquí todos llenos de polvo la chivana va a chivana la va a disculpar me iba muy exámenes me iba a me iba a descarriando pero esos cuyanderos van en las franjas de palomas se soltó un toro bragado el capora lo lanzó en su caballo el venado y estaba durmiendo y está levantado dicho bien el fin del mundo pero se tiene presencia de la pata y como pueden ver ya vamos casi llegando al capolín verdad luego del capolín nos vamos a ir para allá vamos a dejar la vaca de perdón de verdad allí en la calle la tequera la vamos a dejar allí por ahí ah pues por ahí la vamos a dejar y las guapas si de verdad allí va a haber este pasto para ellas tal vez hay para que coman las pobres porque pues si va niña dejan de estar peleando opale niña y todas van para ahí allá vaya hacia abajo no se van a salir allá abajo de vez no me pasan encima a mí bártale niña opale opale no me voy a dejar de ver me voy a dejar la chicha de la casa de arriba y se va para allá vaya a bailar no pero hay algo que bajaron al toro prieto que nunca lo habían bajado pero ahora sí abajo, revuelto con el ganado ¡Ah, tengo la que me hace! ¡Uff! ¡Alta la cacerra! ¡Está lejos este por ahí! ¡Alta la cacerra! ¡Aye! ¡Vaya, así le vamos a decir! ¡Alta la cacerra! ¡Opa, lejos! ¡Chu, chu, chu, chu! ¿Para qué si ya le pusieron más? ¿Qué es el chivito? ¡Fierro, sí! ¡Muy bien! ¿Pierro? No, no sé. ¡Vamos, niña! ¡Vámosle, niña! ¡Vámosle! ¡Ópale, ópale! ¡Ay, Dios! Sí, gente, entonces les vamos a seguir mostrando allá, ¿verdad? Cuando ya casi vayamos llegando, creo yo, porque ahorita nos veo un largo recorrido, entonces ya casi vamos a ir llegando. Ya casi vamos a ir llegando y seguimos allá con otro video. ¡ tak, Kiba! ¡Ay, Dios! A partir